Teniendo en cuenta que la calle 41 es una de las más importantes vías arteriales de la ciudad, ya se cuentan con vías alternas durante el desarrollo de la obra, la cual será intervenida por tramos, iniciando desde la circunvalar. Además, se le dará a conocer a la ciudadanía por donde se realizarán los desvíos para que no se presenten mayores dificultades. La serie de vías alternas, las cuales básicamente van encaminadas a que los transportes, el público pueda tener unas zonas y retomar los recorridos. Pero también van a existir unas vías alternas. Obviamente va a estar habilitada en algunos tramos de acuerdo a los cierres que estén contemplados. Inicialmente arrancaremos con la circunvalar, posterior es la séptima, luego viene la quinta, la cuarta y la segunda, y después viene el sentido, en el mismo sentido, la zona sur, la calzada sur. Entonces, en ese sentido van a haber otras vías alternas. La octava va a estar habilitada, la sexta en algunos momentos va a estar habilitada, la cuarta y la quinta van a estar habilitadas. Entonces, para el transporte particular lo que tienen que entender es tener claridad, vamos a socializarlo, vamos a comentarle, vamos a difundir dónde van a estar los cierres para que la comunidad lo tenga claro, sepa dónde es y mirar qué alternativas de vías va a poder tener. Los trabajos se realizarán por etapas, dejando habilitadas las carreras, trabajando primero en un carril y luego en el otro, por lo que la colaboración de la ciudadanía es de suma importancia. Por etapas, y va a ser gradual, y para cada uno vamos a tener, pues como ustedes lo veían hoy, un plan para sacar el tráfico y para que el tráfico no se vea tan afectado. Pero obviamente, como les dije, va a estar el traumatismo, pero esperamos la colaboración de toda la ciudadanía y obviamente de ustedes los medios que nos ayuden a difundir lo que vamos a hacer.